Hola, 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 muy buenas y felices tardes, muy buenas y felices noches, muy buenos y felices días. Para donde me miren, de toda la parte de la República completamente mexicana, entre la moda y la bandera a cuadros, llevar las pasarelas de modas a los mercados, a los tianguis principales de Guanajuato, es una iniciativa que surgió del gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Económico y Social. Este equipo con diseñadores, productores y comercializadores, con la finalidad del proyecto Vive los Mercados y Tianguis Moda para Todos, es la de seguir impulsando a todos los guanajuatenses con diferentes diseños y la calidad que los está hecho aquí en Guanajuato. Le platicamos. En otro tema, no temo, no menos importante, es la de escuchar TV4, que sigue creciendo en esta plena participación histórica en el rally de Catumaya, en donde el jueves pasado, a horas del inicio, se anunció la integración de Alejandro Mauro, piloto poblano. El piloto de 22 años de edad es líder de la NACAM, y su reto ahora es conquistar el título en la última competencia en el rally de montañas. Enhorabuena y todo el éxito, porque se marcan precedentes en una escudería completamente mexicana que tendrá tripulaciones compitiendo en tres categorías completamente diferentes, así es que no te lo pierdas, ven al rally de Guanajuato. Esto es Información que Cura.